Mira, este domingo vamos a hacer a las 15 horas vamos a estar en la Plaza Central de Reconquista más o menos hasta las 18 y 30 vamos a estar los grupos de adicciones porque el 26 se celebra el día de la... es el Día Internacional de la Lucha del Narcotráfico y las Drogas Ilegales, Ilícitas se llama entonces después vamos a estar ahí con todos los grupos repartiendo folletos a la gente que se quiera acercar y bueno, ir repartiendo también en la plaza y después hacemos una misa que la va a celebrar el Padre Silvio Fabro en Catedral a las 19 horas ¿Cuántos grupos hay trabajando? Y más o menos habrá 11 grupos en total en Reconquista están en varios barrios inclusive nosotros también hicimos la invitación porque también tenemos un grupo de redes que le decimos que trabajamos con otros grupos que también se dedican a eso que no están en la pastoral misma, ¿no? Pero igual O sea que hay mucho por trabajar Mucho por trabajar, mucho por invitar y bueno, también después surgió la idea que durante la semana que sería, porque el día es el 26 bueno, hacer durante esa semana ir a las escuelas en dirección entregar los folletos para que también la parte educativa sepa dónde se puede llamar o a qué chicos buscar en cuanto a si tienen algún caso de drogas Bueno, ¿y cuál es la realidad de hoy, de este tiempo después de la pandemia? Si tuvieras que brevemente hacernos una reflexión Y está re complicado Nosotros notamos que hay muchísimos casos muchísima violencia y que por ahí el otro día hablando en una reunión para esto con todos los grupos salió el tema de cómo la gente o el común de la gente la gente por ahí minimiza minimiza el fumar un porro minimiza el alcohol y nosotros sabemos que la droga te mata te mata, te lleva a la cárcel otra salida no hay digamos, es lamentable pero se empieza así y la gente dice bueno, pero es un fin de semana es fumar algo cada tanto y no es así nosotros notamos que la gente adulta por ahí minimiza mucho muchísimo Se vienen elecciones ¿escuchaste algún candidato que esté en la agenda el tema droga? No, no lamentablemente no yo no lo escuché tampoco estoy muy metida pero sí escucho algo me interesa que o sea, me gustaría que algún político se acerque a nosotros no digo a mí personalmente sino a cualquier grupo que esté trabajando y vea la realidad de los barrios del centro porque esto ya no no es que vamos a barrios por ahí es lo que más sale en cuanto a noticia algún barrio pero lo sabemos que hay en todos lados y la preocupación está está planteada no tenemos recursos faltan un montón de cosas y es lo que yo el otro día decía y me hago cargo que el trabajo nuestro lo tendría que hacer la parte del gobierno no nosotros nosotros lo hacemos a donores porque nos gusta porque sentimos esta necesidad porque alguna vez alguien nos ayudó también cuando pasamos nosotros pero nuestro trabajo lo tendría que hacer la parte del gobierno y lamentablemente no, no hay entonces un saludo que uno es un saludo